Uno con el todo y todo rápido sobre el micro Organismo unicelular el cual traspasará tu medula Se condecora, si lo hago decora Este llegará más que a tu cornea Fiel melódica, veneno, efecto de reacción insólita Tranquila, vienes sola, que por tu cuerpo corra Poesía de angora, descarga las neuronas Convertirás en zombies, si ayer lo vi Yo con un bullying en los labios, en un lobby Ante el infel de París, lobo hombre Vila dilatada al borde, la situación compleja Se dice que comparto la bacteria que navega en tus arterias Me maldecían, que dirían ahora si supieran que la contaminación fue mía Que resistiría mi insignia, significado, versatilidad en rimas El microbio orilla, comprenderlo, a desear tenerlo Mover el cuello y pensar en rap en todo momento Síntomas al descubierto, pasión de rimar Palabras que derriban y derivan de la bacteria Que tu mente está conectando otro cuadrangular Sencillo hacerlo, si te consume por dentro Donde otro sentido se elevó Navegó en la corriente del ingenio Penetro en tu cerebro, tipo serio No hay antídoto que cure lo que estás sintiendo El microbio soy yo Ahora musical convertida en hip hop Voy contra corriente, despertando mentes Nunca es suficiente, sé que tú lo sientes Ya que... El microbio soy yo Ahora musical convertida en hip hop Voy contra corriente, despertando mentes Nunca es suficiente, sé que tú lo sientes Ya que... Salí del barrio para que tus ojos lo miraran Creador del micro con poder de vasta magia Pulgar y elegancia se fusionan Palabras toman forma, la city redacta Con la obra del efecto secundario Eres mordida de cobra ola Apago corazones, tú perdona Si el amor duele, doy de ley, te borra Unos arrapos, otros con gorra Gorros, trenzas, el microbio no entiende de modas Dogma, religión, procedencia, estatus Con adidas, botas, sus zapatos Raba y para rato Es el trato con el inquilino que habita en tu cuarto Vamos, no estás malo si te sientes diferente Si supiste sentablar un puente al subconsciente Y este te dio paso a un sonido que no imaginaste Rap de gigante, rap de los grandes El microbio entra en tu sistema y no piensa marcharse El microbio soy yo Ahora musical convertida en hip hop Voy contra corriente, despertando mentes Nunca es suficiente, sé que tú lo sientes Ya que... El microbio soy yo Ahora musical convertida en hip hop Voy contra corriente, despertando mentes Nunca es suficiente, sé que tú lo sientes Ya que... ¡Suscríbete al canal! Gracias.